El programa Precios Cuidados. ¿Qué es y para qué sirve? Un sistema puesto en marcha por el Gobierno Nacional para garantizar disponibilidad y precios de productos básicos de la canasta familiar en las cadenas de supermercados. ¿Dónde funciona? En diferentes cadenas de supermercados de todo el país. ¿Cómo se identifican los productos incluidos en el acuerdo? El listado de productos con los precios acordados entre el Gobierno, los supermercados y los proveedores se puede consultar en la página web www.precioscuidados.com. Además, cada producto de la góndola deberá estar correctamente identificado con el título Precios Cuidados, además del precio y marca. ¿Dónde se pueden realizar los reclamos? Los consumidores pueden efectuar reclamos o consultas a través del teléfono gratuito 0800-666-1518 en el sitio de defensa del consumidor de la página del Gobierno de Río Negro, www.rionegro.gov.ar. ¿Quiénes pueden advertir del incumplimiento? Todos. Es importante la participación de los vecinos a fin de preservar el cumplimiento del acuerdo por parte de los supermercados y, en consecuencia, cuidar la economía familiar. Se puede consultar el listado completo de productos incluidos en el programa Precios Cuidados en www.rionegro.gov.ar, en defensa del consumidor o en Precios Cuidados Patagonia.